El caso de Telma no es un hecho aislado. Cuando yo tenía 16 años y no es noticia porque ya lo conté, un director luego de una prueba de vestuario me llevó a una clase de meditación diciéndome que era para mejorar la composición de mi personaje en una película en la que él estaba próximo a dirigirme. Él le había hablado a mi mamá por teléfono pidiéndole permiso y diciendo que luego de eso me llevaría él mismo a mi casa. Mi madre confió y luego de salir de la clase no me llevó a mi casa, sino que me dijo que tenía que pasar un segundo por su productora a buscar algo primero y seguíamos de largo. Pero cuando llegamos estaciona y me dice que me baje, que teníamos que leer un poco más el guión. Yo me acuerdo que estaba cansada y le dije que me quería ir a mi casa, pero él no era un hombre que entendía un no. Agarra una bolsa muy chiquita en la puerta de la productora y subimos a su oficina y en vez de agarrar el guión agarra una lapicera Bic, le saca la tinta y la tapita y aspira lo que había sacado de la bolsita. Es alita de mosca, me dice. La compramos entre cuatro, es carísima, es high level, la toma Brad Pitt, no te hace nada, es más, te saca lo mejor de vos, te da creatividad para componer. ¿Querés? Mi respuesta automática fue que no. Durante casi dos horas más intentó convencerme varias veces mientras él veía que mi madre me llamaba por teléfono preguntándome a qué hora llegaba. Y durante ese tiempo me dijo, entre otras cosas, que él se había acostado con todas las actrices de su película. Me dijo que me quería sacar una foto en tetas porque en la película él tal vez iba a querer que en un plano las muestre y quería ver el tamaño y la forma. poniéndome de ejemplo a otra actriz que ya lo había hecho supuestamente que la foto la tomaba y la veía solo él. Yo le dije que me daba vergüenza, que no. Pero ¿pueden creer que por dentro yo dudé en sacarme la foto? Y también dudé en tomar alita de mosca porque tal vez sacaba mi creatividad para componer un personaje. Y la pregunta es, Eva, y después de haber vivido esto cuando eras tan chiquita, ¿no le creíste a Calu, Anita y Nati cuando denunciaron? La respuesta es no. Le creí al denunciado. Porque lo quería mucho, porque había sido un gran compañero y se había portado de maravilla con mi familia. Pensé que las chicas estaban confundidas con todo esto del feminismo cuyo objetivo no llegaba a entender muy bien y hasta me parecía un tanto agresivo. ¿Y saben por qué tampoco creí? Porque yo hasta ese momento había naturalizado todas las situaciones de abuso de poder que había vivido viniendo de los hombres. Entre ellas, las de este director. Había naturalizado hasta el miedo e incomodidad que sentía en ese momento. Nunca le conté esta situación a mis padres porque tenía miedo de quedarme en un quilombo fatal y perder mi trabajo. Este director, después de ese episodio, siguió. Me llamó un día por teléfono a los gritos maltratándome y otro día hasta llegó a decirme que él estaba haciéndome un favor dándome ese papel en su película y que encima me tenía que pagar. Pero a mí me daba pena él porque él era el único director de cine que había confiado en mí y me había dado el protagónico de una película que estaba cumpliendo mi sueño y yo tenía que estar agradecida. Naturalicé el abuso de poder de un adulto hacia una menor en un ámbito laboral. Naturalicé el acoso y el maltrato.